Música 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No, no, no, no! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! 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 ¡Aquí está el cambio de papi, el oso puto! ¡Escito el cambio, campeón! ¡Escito el cambio, campeón! ¡Es lo que necesitamos a todos los que han jugado para el deporte del mayor! ¡Yo! ¡Escito el cambio, campeón! ¡Aquí está el cambio, campeón! ¡Vamos a P.I.B.T.�! ¡Es lo que necesitamos a P.I.B.T.O! ¡Vamos a P.I.B.T.! ¡Un día de hoy, en un día de hoy! ¡Es lo que necesitamos a P.I.B.T.O! ¡Aquí está el cambio, campeón!